Hola amigos de Explora lo Desconocido, esto es Historia en dos minutos. Hoy estamos en la calle Virgen de la Palma de Cádiz y quiero mostraros algo verdaderamente impresionante. Si os fijáis, esta señal marca el nivel que alcanzaron las aguas en el tsunami de 1755. 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, terremoto en Lisboa. Fue devastador, la gente estaba en las iglesias, se desataron unos incendios, se vivieron momentos absolutamente caóticos. El rey de Portugal, que era José I, hermano de Bárbara de Braganza, nuestra reina, esposa de Fernando VI, no supo qué hacer. Habló con su secretorio de Estado José Sebastião de Carvalho y le dijo, ¿qué hacemos? Y le dijo, pues señor, enterrará a los muertos y dar de comer a los niños. Aquí en Cádiz, estamos al lado de la iglesia de Santa María de la Palma, se congregó un párroco, se congregó un fraile y llegaron con las imágenes hasta el nivel de las aguas y dijeron, hasta aquí hemos llegado. Y las aguas milagrosamente retrocedieron. Hoy sabemos que es un fenómeno típico de los tsunamis. ¿Qué haríamos hoy día si algo así sucediese? Vivimos en un planeta que no para de moverse, que es inestable y esto va a volver a suceder. ¿Estamos preparados? Por cierto, José I de Portugal no quiso volver a habitar en un palacio y pasaría el resto de su vida durmiendo en una tienda de campaña. ¿A quién se echó la culpa de todo esto en Lisboa? A los protestantes. Algunos de ellos fueron ejecutados. Y todo esto inspiró a Voltaire para escribir su obra Cándido. ¡Gracias!